Salud por mi libertad Hice las pases con ella Desde hoy viene mi lealtad Esto es una cosa seria Salud por mi libertad Que lo con todo se lleva Me gusta el amanecer Detrás de cualquier ventana Es muy difícil saber Donde andaremos mañana Por eso aprovecho el hoy Como se me de la gana Yo me cumplo mis antojos Pa' que nadie me platiquen Ser libre como las aves Ahí radica la clave Para que seamos felices Y saludcita, saludcita a todos los solteros Y toquenme un tesadreño Salud por mi libertad La traigo de nacimiento Y no veo por qué cambiar Lo bien que ahora me siento La vida sabe mejor Cuando se vive contento Los gustos que yo me doy No los consigue cualquiera Para eso la libertad Es mi mejor compañera Así es mi modo de ser Me vale que no me quieran Yo me cumplo mis antojos Pa' que nadie me platiquen Ser libre como las aves Ahí radica la clave Para que seamos felices ¡Gracias!